¡Hola! Hoy voy a estar decorando la casa acogedora de Halloween en Disney Dream Ride Valley, así que vamos a empezar. La decoración de hoy es muy cortita y va a ser muy fácil de hacer, así que espero que os guste y que os inspire para decorar vuestro valle. A pesar de estar en las sierras olvidadas, he puesto dos arbolitos de estos que estáis viendo con la copa verde. Porque para la decoración de hoy no voy a hacer una decoración tan oscura como la que suelo hacer en las sierras olvidadas, ya que esta casa tiene colores bastante vividos, porque es así como un naranja, ¿vale? Entonces pues quiero hacer una decoración menos oscura. Y como veis la zona donde he puesto la casa es bastante pequeñita, por eso os digo que va a ser una decoración muy sencilla. He puesto este camino de piedras que se compra en la tienda de Girito y ahora voy a poner caminos de suelos de estos con hojas, con bordes, porque me gusta mucho como quedan, porque quedan así rollo huerto o parterre, ¿vale? Entonces lo voy a colocar a los dos lados, tanto a la izquierda como a la derecha y lo voy a llenar de calabazas. Pero no voy a poner calabazas normales, porque no se puede plantar encima de este suelo, porque si no quitamos el suelo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer luego va a ser soltar calabazas desde mi inventario y colocarlas con el modo de decoración en sus respectivos sitios. Luego, aparte de estas calabazas que sí son calabazas de las que se cocinan, también voy a colocar calabazas que se utilizan como decoración para decorar el resto del huerto. Básicamente esto lo hago para que haya variedad de calabazas y no sean todas iguales. Es una idea de decoración que a mí personalmente me gusta muchísimo. De hecho, ya hace poco hice un Dream Snaps haciendo una decoración similar con la casa de la damadrina, que le hice también unos huertos así como estos con calabazas, pero esa decoración era simplemente para el Dream Snaps, pero como me gustó, pues quería tener una zona así similar en mi valle. Y como veis, pues he utilizado calabazas de distintos tipos y de distintos tamaños, porque creo que queda genial. También voy a colocar calabazas de estas pequeñas, que vienen solamente dos, en la puerta de la casa y voy a alargar el camino hacia la casa de la bruja y hacia la casa de Jack. La casa de Jack la tengo a la izquierda y la casa de la bruja está a la derecha. He querido también utilizar un poco de vegetación, ¿vale? Esas hierbas son las de la meseta, que son así como de color anaranjado. Y sí que es verdad que no tengo mucho espacio para colocar las hierbas, porque alrededor de los árboles no me dejaba ponerlas. Entonces, bueno, pues no pude poner tanta hierba como me gustaría y de todas formas al final tuve que quitar algunos hierbajos. Pero bueno, pues quise utilizar estas hierbas de color naranja para colocar vegetación del mismo color que la casa. Por eso también veis que estoy utilizando arbustos de estos que, aunque estemos en las tierras olvidadas y no se vea el color bien del todo, también son así como de color naranja. Y alrededor de los huertos de calabazas también voy a poner arbustos de estos, que son como arbolitos pequeños de diferentes tamaños. Algunos un poquito más grandes y otros un poquito más pequeños. Y los voy a colocar, como he dicho, bordeando el huerto para que no se quede demasiado vacío. Como habéis visto, en la parte del centro de los caminos de piedra he dejado un huequecito vacío, ¿vale? Y en este hueco voy a colocar una fuente. En este caso voy a colocar esta fuente que creo que era del pack de Ariel y que me gusta porque no es muy alta y no tapa demasiado la casa. Aunque tengo sentimientos encontrados porque aún así es que tapa un poquito la puerta y tal, se la ves de frente. Pero es como que es la fuente más plana que existe, no tira ni agua ni nada. Entonces es la que menos tapa la casa de todas las fuentes que tengo. Por eso he dejado esta fuente y no otra. Tampoco podían faltar estos cestos de flores naranjas, que creo que también los tengo colocados en mi plaza, que hice una decoración otoñal. Si no lo habéis visto, la voy a dejar por aquí arriba para que vayáis a verla. Y luego pues también he colocado unos banderines de estos en cada huertecito. Como la parte del fondo la veía todavía demasiado vacía, he puesto estas vallas que son las de Mulan y para salir del paso pues creo que están muy bien. Y para terminar de decorar voy a poner unas cuantas velitas de estas medias derretidas por el suelo porque a mí me encanta usar estas velas como decoración. También junto a las vallas que acabo de colocar pues he colocado un par de banquitos para sentarse porque me suele gustar. Intento poner en cada zona que decoro algunos sitios para sentarse para que mis vecinos pues pasen por ahí y se sienten porque me encanta verlos sentados. Y por último he puesto esta mesita con el objeto este de calabazas nuevo y otro par de velas y unos caramelos. Y con esto pues ya está la zona terminada. Así que aquí os dejo con el resultado, espero que os haya gustado. Dime por los comentarios que te ha parecido, déjame un like, suscríbete, activate la campanita para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.